El edil moreliano Wilfrido Lázaro Medina descartó de nueva cuenta el uso de la fuerza pública para el desalojo de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que han instalado un plantón en el Centro Histórico. Hay que identificar lo principal y es retirar el plantón a partir del diálogo a concertación con el gobierno del Estado. De no ser así y prolongarse el plantón y la afectación que este hecho ocasionaría la Semana Santa, el municipio consideró que no es viable modificar rutas para la procesión del silencio. No, ninguna. Todo está diseñado para que vengan los visitantes a Morelia. Estamos programando una serie de actividades como en efecto todo lo que es la Semana Santa, la procesión del silencio que atrae turismo nacional e internacional. A pesar de las numerosas cancelaciones en hoteles de la capital, que llegaron en algunos casos al 100%, de acuerdo a Guadalupe Morales, Presidente de la Canaco Servitur Morelia, el alcalde dijo que la expectativa es un lleno total. Miren, la procesión del silencio genera un lleno. Ese es un evento muy importante para los morelianos, para el centro histórico y por eso lo estamos insistiendo. Yo confío en que tengamos libre la vialidad y de que vamos a tener esta gran oportunidad, la visita a los cielos. La Semana Santa es un espacio de muchos recursos. Dijo que en el puente que se tuvo este fin de semana no se vio una severa disminución de turistas, pues sí llegaron a la capital. En este puente sí hubo asistencia, sí tuvimos gente, toda la que hubieran querido los hoteleros, ellos así nos lo dicen, en el centro histórico, pero en lo que es al interior del municipio como tal, sí tuvimos una afluencia. Solicitó que la sociedad voltee a Morelia, aunque sabe que en esas fechas santas la población también tiene como propuesta las playas mexicanas. Queremos que ese 100%, 70, 80 que nos da la Semana Santa, pues nos lo otorgue. Sé que competimos con destinos de playa, pero en lo que se refiere a destinos no playeros, Morelia se posiciona bastante bien en el centro de la República. Concluyó diciendo que el Ayuntamiento Capitalino está preparado para recibir al turismo y confía en que sí llegará. Para Cuasar TV, Felipe Bárcenas.